¡Hola, hola! ¡Hola, pecheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un audio para el canal y esta vez estamos con Bloodstrike, pecheros, sí, este es un juego que la verdad que está bastante, bastante bueno y que ha cogido bastante fama aún más de la que ya tenía después de que Warzone salió y pues bueno, fue la verdad una basofia, fue bastante, bastante mala, optimización de todo, no corre en ningún lado. ¿No? Entonces, bueno, pecheros, pues voy a empezar a subir contenido a este jueguito y la verdad que le he estado dedicando bastante tiempo junto con Free Fire y bueno, pues en este video lo que les voy a enseñar es a obtener lo que serían las Glocks Duales, ¿vale? Ya saben ustedes que es, digamos, como un meta que hay ahorita y que se ve bastante la gente ahí con las dos Glocks, la verdad que hace bastante daño, son bastante buenas ahí para traigiar un rato y bueno, pues hay mucha gente que lo pregunta de cómo se desbloquean, cómo se obtienen y cómo las podemos llegar a usar, así que llegaste al video correcto, suscríbete, activa esa campanita, da tu like, da tu corazón y comparte. Bueno, pecheros, lo primero que debemos hacer es tener nuestra Glock al nivel 40, ¿vale? Ya saben ustedes que en este juego, igual que en Call of Duty, Mobile, en Call of Duty, Warzone y en muchos otros juegos, pues tenemos lo que sería una mesa donde podemos, digamos, crear, hacer nuestras clases, ponerle aditamento a nuestras armas y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que debemos hacer es subir lo que sería, pues, la Glock a lo que es el nivel 40 para que podamos ponerle todos sus accesorios y dentro de esos accesorios, pues está lo que sería uno que se llama doble empuñadura, así tendríamos lo que son, pues, las dos Glocks o las Glocks Duales, ¿vale? A dos manos. Entonces, la verdad que está bastante bueno, lo primero que debemos hacer es subirlo a nivel 40, así que lo que hacemos es meternos por aquí y hacernos una clase con la Glock, ¿listo? Como ven ustedes por aquí, yo tengo varias clases con la Glock y la que uso es esta clase con la MP5 y la Glock y, pues, lo que hago es que me meto en lo que sería el modo de juego Zona Caliente, ¿vale? La verdad que me gusta bastante, es bueno para, digamos, subirle nivel a las armas y demás. Algo que les recomiendo es que en Zona Caliente borren los otros dos mapas y dejen simplemente el pequeño. Ya que en este mapa, pacheros, pues, vamos a tener más posibilidad de que con la Glock, pues, podamos hacer, digamos, más kills, ¿vale? Porque al ser más pequeño, más encerrado, van a estar todos ahí un poquito distraídos y demás, entonces los podemos correr por la espalda, por el lado, por delante, por todo lado. Entonces, bueno, pues, ahí con la Glock vamos haciendo kills, ¿vale? No importa si no ganan, no importa si pierden la partida, no importa si van al punto caliente, porque, pues, este juego va más de meterse al punto caliente y estar ahí 250 segundos que hacer kills, ¿vale? Pero aquí la verdad es que todo el mundo viene es por las kills, es muy poquita la, digamos, la parte donde hay una escuadra que va a hacer la partida como esa. Entonces, bueno, pues, la verdad es que este es un modo de juego para subirle el nivel a cualquier arma, ¿vale? Entonces, en este modo de juego, pues, yo subí la Glock, la subí junto con lo que sería este modo de juego y con las tarjetas, ¿vale? Hay dos tipos de tarjetas, unas que son tarjetas de experiencia que las podemos ir usando de partida en partida. Entonces, en esa partida, al usar esas tarjetas nos dan el doble de experiencia. Y las otras tarjetas que son para subir, digamos, el nivel directamente, pues, las podemos usar dentro del lugar donde arreglamos nuestras clases, donde ponemos nuestros accesorios y demás. Pero estas, pues, simplemente las podemos usar en armas que estén en nivel 50 inferior, ¿vale? En nivel 50 hacia arriba, pues, ya no se pueden usar. Entonces, bueno, pues, yo subí mi Glock entre zona caliente, las tarjetas que le dan a uno doble experiencia por partida y también con las otras. Entonces, pues, ustedes miren a ver si tienen y las van usando poco a poco. Y bueno, bacheros, ya cuando tengan lo que sería la Glock al nivel 40, pues, ya van a ver que van a poder ponerle todos los accesorios, ¿listo? Pero hay un accesorio que sí que no se puede poner así de una vez, ¿vale? Que es el de la empuñadura dual. ¿Qué hay que hacer? Pues, es muy fácil, bacheros. Ahí nos dice que debemos hacer lo que sería 20 kills en modo ADS. Pero hay mucha gente que dice, ¿pero qué es el modo ADS, checho? Porque es que no lo entiendo. Está o juegue, 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 he hecho mate 100 kills y no me las cuenta porque no sé qué es eso. Bueno, pues, la verdad que es muy fácil. Ustedes simplemente se van a la configuración del juego y aquí, como están viendo, pues, pone modo ADS, ¿vale? Ahí como están viendo en la flechita, a ustedes les va a aparecer en tocar. Entonces, ustedes simplemente lo ponen en mixto, ¿listo? Simplemente activan el modo mixto y ya estaría el modo ADS. Y hacen lo mismo, se van a lo que sería el modo zona caliente y hacen las 20 kills. La verdad que en una partida incluso lo pueden llegar a hacer o en unas dos o tres. Pues, ya depende si les toca gente muy traijar. Hay unos que se mueven más que tu prima la norteña. Pero pueda que les toquen unos manquitos y, pues, que ustedes jueguen bastante, ¿vale? O si ustedes son medio manquitos, pues, la hacen en 20 partidas. Pero hoy que la hacen, la hacen. Y, bueno, pues, ya simplemente quedaría ponerla bien bonita, ponerla bien mela para las partidas. Para que los enemigos que eliminemos, pues, digan, wow, qué bonitas esas glocks. Así que, bueno, pues, ahí ya ponemos adornos, skins, calcomanías y demás. Aquí hay algo muy extraño y es que, por favor, solo pónganle en camuflaje. Si ustedes tienen apariencias de armas, quítenselo y déjenle solo camuflaje. Este me gusta mucho, lo están dando en el pase elite. Lo están dando ahí gratis. Y déjenle solo camuflaje porque, por alguna extraña razón, cuando le pongo apariencia de arma, pues, no me deja ponerlo en dual. Listo, no le puedo poner lo que serían, pues, las empuñadoras duales. Así que, bueno, déjenle solo camuflaje y ya estarían. Y, bueno, mucheros, pues, eso ya sería todo por este video. Espero y la verdad que les haya funcionado bastante bien, que les haya servido, que les sirva la información y demás. Se me fue la palabra, iba a decir experiencia. Pero, bueno, que les sirva la información y ya saben, si son nuevos para aquí, pues, suscríbanse, activen esa campanita, ven su like, compartan el video con todos sus amigos para que ellos también, pues, tengan las gloss duales, no sean así, no sean tan egoístas y compártanselo a ellos también, a su mamá, a su papá, a los que jueguen Blue Strike. Y si no juegan, pues, díganle que juegue porque, pues, ya sé que no tienes amigos. Ok, no. Y ahorita sí, nos vemos hasta un próximo video. Sígueme en TikTok y también en Instagram como ChochoyPack y también en Twitch, porfa, que va a empezar a hacer directos por ahí. Y, bueno, nos vemos hasta el próximo video. Chao. ChochoyPack